Para aprender bien a escarbar, muchos años hay que practicar Pero antes, pero es capaz, muy bien, sabremos si llegas a más ¡Ay, ho! 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 ¡Ya lloran, verdad! ¡Ay, ho! 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 ¡Ai, ho, i, ho! ¡Ya es hora de verla! ¡Ai, ho, i, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Nos vamos a verla! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Un aplauso para V quedar ahí! ¡Se los doy cuenta! ¡Un aplauso para Blanca Miguel! ¡A la bruja linda y la bruja fea! ¡Mierda! y un aplauso más fuerte para los granitos y espejo el hermoso espejo bueno, bueno, muchas gracias un aplauso muy fuerte a todo el mundo un aplauso muy fuerte muchas gracias buenos días gracias 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 gracias